Cuidado a esta trama, chicos, que se me complica por momentos, gente. Me da igual, me encanta el combo. Fin de la trama. ¡Oh! ¡Buah! ¡Vaya volada! ¡Eh, Dios! El último meta del año, chicos. El ultimito meta del año, ya sabes. Llevamos un año jugando Superautopets. De verdad, o sea, te lo quería comentar otra vez. Porque creo que no se habla suficiente. Ya parece un meme, chicos, pero... ¡Jolín! ¡Vaya añito de vicio que nos hemos metido a Superautopets! De nada, ganando una semanal como mínimo. ¡Oh, no! Creo que hubo una semana que no gané grabando. Gané fuera de cámara, chicos. El meta blanco y negro. ¿Os acordáis del meta blanco y negro? No voy a hacer ningún comentario al respecto nunca. No veáis lo que ocurrió en esa época en vídeos. No lo veáis. Porque fue horrible. Fue horrible. Lo pasé fatal. Bueno, el último meta del año, chicos. Un poco risas. Un poco risas, pero yo creo que puede ser interesante. ¿Qué tenemos? Pues se ve claramente, chicos, una de Búho Llama. Búho Llama. Equipo de cuatro animales. ¿Podría funcionar? Podría funcionar. Yo es que tengo en mi mente como una época oscura ahí con el meta blanco y negro. Creo que es en un año entero, chicos, el meta que más he sufrido. Te calle, eh. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos... Tenemos la del ajolote. La del ajolote es got. Got, got, eh. Ajolote, tucán. Ajolote, tortuga, mordedora. Ajolote con facóquero. Con ave del paraíso. Tigre. Hay bastantes opciones muy interesantes con ajolote. ¿Y qué más hay? Pues hay suelta alguna movida por ahí, pero más o menos os diría que eso es como lo más clavillo. Es un meta rarillo. No os lo voy a negar. También tenemos por ahí el cachorro. Que el cachorro parece que no porque es una tontería, pero el cachorro si lo llegáramos a subir de nivel podemos pillar muchas lasañas en tienda muy fácil y nos pueden salvar la partida. Parece una tontería, eh. Parece una tontería, pero no lo es. No lo es, chicos. Estando en el meta, que es un meta como que es difícil de hinchar, entre comillas, gente, ¿sabes? Pero bueno, también hay combitos por ahí como ballena, oso, hormiguero, que al desmayar se invoca hormigas y la ballena tal, se puede conbear ahí un poquito. También tenemos el zorro con el ajolote. En fin, vamos a ver un poco cómo surge la movida, pero mi idea, yo os diría que lo más fácil para ganar probablemente en el último meta del año sea o la jugada de cuatro animales, que me parece muy top, o la jugada de cuatro animales, que dependiendo habría que ver con qué juntamos el búho y la llama, o hacer algo con ajolote. Esa os diría que es la fácil. Ahora, bro, vamos a verlo. Y tengo algo, chicos, por Navidad. Ya sabéis que pusimos el fondo navideño en Superotopets, ¿sabes? Aquí con las movidas, ¿no? Pero he conseguido un nuevo entrenador, chicos. Creo que el juego ha detectado que es Navidad y me han dado un nuevo entrenador. Sí. Sí, amigos. Nuevo entrenador. A estrenar, amigos. Así que, let's go. El entrenador loro. ¿Podrá con ello, gente? Yo lo sé, chicos. Es la última meta del año, gente. El entrenador loro nos va a dar suerte. Seguro. Castor. Ardilla. La ardilla puede ser buena en este meta, gente. Depende cómo nos lo montemos, ¿eh? Y castorcito. Básica, pero potable. ¿Y qué tenemos? Organismos mundiales. Aspirantes difíciles. Semillas del yermo. ¡Ostras! Semillas del yermo pega muy bien, ¿no? Astronautas feriantes. A ver, también. Semillas del yermo. Venga. Hoy estoy... Me apetece cambiar de nombre, amigos. Vamos a ver. El castor y las ardillas. Una empatada me vale, gente. A ver, el tema es no... Pues lo de las semillas del yermo, bro. O sea, un nombre como de maquinero, ¿no? Un nombre así, pepino. Dos guapos, ¿no? A mí me vale. Caballo, gente. Es que yo no sé por qué hay caballos. Hay algo de invocación en el meta, pero para meter un caballo, ¿no? Cerdito castor. Una ardilla. Y una hormiga. Sí, bueno, sí, puede ser. A ver, el nombre está bastante épico, chicos. Solo es sacar la partida, ya. Si se puede, claro. Como siempre, ya sabes. Y esta... Pues ahí va a estar también, chicos. Vamos a verlo. Lo que me va a matar es este señor que nos va a aguantar una, ¿no? Nada, pues perdida, gente. Bueno, vamos a continuar con cinco vidas, ¿eh? Así que... Sin queja aparente. Turnito tres. El juego apunta para donde apunta. Juntamos castor. Metemos medusa. Juntamos ardilla. Sacamos cerdo. Compramos una hormiguni. Repetimos. Me sale una medusa. Repetimos. Tucán. Repetimos. Mira. Sale en ese tercer hueco, gente. Una medusa y te caes para atrás. O sea, literalmente. Vamos a dejarlo así, chicos. Pero ya tenemos una medusa casi a nivel dos, gente. La medusa está... Bueno, como siempre. Bastante bien, gente. Los metas. Bastante, bastante bien, os diría. Este hombre tiene ya un castor mutante ahí casi a nivel tres. Un poco fastidiando la movida. Joder, chicos. Se queda la anguila un golpe. Bueno, gente. Luego echamos otra. Está un poco duro el meta, ¿no? No, gente. Nah, se puede. Lo tengo claro. Vale. Medusa. Castor. Nos sale una anguila. Y un sapo. No me flipa la idea, ¿eh? Pero el tucán entra. Repetimos. Y un castor. Venga, por la mutación, chicos. Para que mute ahí un poquito. Medusa. Lo suyo sería, gente, que nos saliese una medusa más. No pido tampoco para empezar así un poco, ala, con inercia. Te digo que no la regalen. Pero una medusita, macho, en las próximas tiernas, ¿eh? No te digo ni ahora. Las próximas, así. Una medusilla, así. Amistosa. Entraba, la verdad. Vale. Nos cargamos a esa ardilla. He hecho bien en mutar al castor, gente, un poco. Y esta la ganamos. Muy al límite, pero me vale. Es que la medusa, gente, es muy comodita. Vale. Primera victoria, chicos. Cuatro vidas. Que no se nos vaya de las manos. Bueno, tenemos cisne, tucán. La verdad es que el tucán, confío. Castor. Y otro castor. Pues teniendo la medusa, sí que nos cunde. Muy mutado el castor, ¿eh? Tengo cuervo. Lo voy a congelar, chicos. Porque un cuervito en turno 5 puede ser bastante got si se lo metemos rapidito a la medusa. Bien. Más no puedo hacer. No más con lo que me han dado, gente. Bim, bam, bum. Concentrados. Let's go, let's go, let's go con la light. Vale. Sí, va estando bien, chicos. Tengo un castor full mutante que me da como fe en la humanidad o lo que sea. Me da como bastante fe que esté tan grande ese bicho. Oh, y aquí vamos a tener mala suerte. Arre, amigos. 6-7. Ay, por un pelito. Si le hubiéramos aguantado un golpecito a ese pavo real. Ojo a pavo real con pepinillo, amigos. Que eso no puede fallar, ¿eh? Eso no falla en ninguna casa. Vale, pues. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vender hormiga. Compramos cuervo. Vendemos cuervo. Metemos chocolate a la medusa. Nos dan una ballena. Vale. Nos quedan 3. Estamos en turno 6. Es que con la ballena hay algún que otro combo que podría ser interesante. Pero no lo tenemos. Igual nos cundiría vender al castor mutante. Va, vamos a vender al castor mutante y vamos a meter oso hormiguero. Y voy a meter un pepino al tucán. Pensando ya en el futuro porque tengo fe en el tucán. Pero vamos a verlo, ¿eh? Chicos, el tucán no está mega loco. Pero podría funcionar. Lo del oso hormiguero es buen combete, chicos. Lo vais a ver ahora que bien funciona, gente. Porque ahí se lo come y nos va a invocar una hormiguita a nivel 3, chicos. Que es maestres, maestres para alguien. Ojo con los hipopótamos, chicos. Durísimos. Sapito por aquí. Sapote por allá. Maestres, maestres por aquí. Cuidado al ballenote que se ha armado, ¿eh? Lo mete debilidad. Nos da lo mismo. Y la medusa. Bueno, no, cara. Ojo. Es que buenísimo, ¿eh? Combo de ballena, ¿eh? Cuidado. Es que la ballena... Cuidadito, chicos. Parece que no, pero... Resulta, ¿eh? Resulta. Bueno, a ver. ¿Qué quiero decir? Sí, resulta, sí. ¡Guau! ¿Por qué? Yo tampoco lo entiendo. Voy a... Tengo que pillarlo, ¿no? Voy a vender eso. Metemos un oso hormiguero. Doble aquí. Alante. Un armadillo. Y una cabra. No lo veo, la verdad. Uh. ¿Pero esto? ¿Pero qué ha pasado? Eh... Ballena. La cojo porque me está molando. Tucán. Y oso hormiguero. ¡Uy! Una llama. La llama, chicos, mola, pero no la veo tampoco ahora mismo. Eh... Ballena, oso hormiguero. El truco de la vida. Y este oso hormiguero invoca dos hormigas. Que son de nivel 3. Claro, el problema que podemos tener, chicos, es que nos salgan hipopótamos, gente. Uno menos en la vida. Hipopótamo me parte. Pero literal, chicos. Me parte por la mitad. Vamos a ver. Eh... A ver, tiene buena pinta. O sea, creo que vamos bien con lo de los hormigueros y toda la movida. Pero bueno, ahora te la voy contando. El tucancito... Ahora mismo sé que no aporta mucho. Pero confiemos a la larga, eh. Vamos a ver. Ahí tenemos tres hormigas nivel 1, chicos. No está ni medio mal. Se van bufando hasta entre ellas, gente. O sea, cunde. Mira qué hormigaza se ha hecho. Entre ellas, eh. O sea, me he montado la del hormiguero 4.0. Mira qué ballenón. Es que es impresionante. Buen combete. Así para media partida está got, eh. Y luego la ballena... Se pueden hacer truquis, eh. Se pueden hacer trucos interesantes, jo, la ballena. Luego os la cuento. Eh... Vale. Pillamos la ballena. Pillamos el tucán. Nuestra medusa. Haciendo lo suyo. Bueno, un zorrete. Podría ser interesante. Pero... En principio... Es que no sé si pillar más osos hormigueros, gente. Pero habrá que pillarlo, ¿no? Se han alineado mucho los planetas para tantos hormigueros. Estamos en turno 8. Siguiente turno podría ser bastante interesante. Ahora lo hablamos. Let's go. Continuamos, gente. A ver, subir la ballena estaría muy buena. Muy, muy bien. Y se puede hacer ballena tucán también algún combete por ahí. Se podría hablar, eh. Algún combete que podría ser interesante. Ojo, pan a pavo real. También puede ser interesante. Y tiene una grulla con buey almizclero. ¡Wow! Este tío va bastante hasta arriba. Metemos el osito por aquí. Vale, vamos a tener la mala suerte de que mis hormigas van a dejar a uno de vida a su pavo. ¡Ah, no, no, no! Vale, menos mal. Menos mal, chicos. Vale, bien, bien, bien. Tenemos alguna opción. No digo todas. Solo digo alguna. Se va a quedar justo para que le meta el melón. Vale, olvidaos lo que he dicho. Nada, porque va a estar muy complejo, gente. Que pueda yo salir de esto. Sobre todo que tiene 17 ataques, macho. Era buena, eh. Pero no tantito, amigos. Nada, chill. Turnito 9, gente. Venga, dámelo. Tenemos piruleta. Fua, es que una de piruletadas también podría ser interesante. Tenemos elefante y hipopótamo. A ver, el hipopótamo ya se sabe, pero no lo veo. Bueno, repetimos, repetimos y seguimos repitiendo. Nos sale ballena y loro. A ver, la ballena entra. Fase 1 del plan. Se come a la liado más cercana adelante y lo invoca a uno de nivel 2 tras desmayarse. Estos son muchas hormigas. Muchas, muchas hormigas. Pero claro. Está complejo, gente. Está complejo, unión. Es que dos loros, chicos, qué locura, ¿no? De momento vamos a meter un limón a la ballena. De momento. Y ahora me voy a pensar la movida porque no lo tengo muy claro, amigos. No tengo muy claro por dónde va a tirar esta partida, chicos. A ver, llevamos unos turnos buenos en general, pero... Mira, un buitre egipcio, chicos. El típico combito de buitre egipcio con hormiga. Cuidado. Vale, esta sí la matamos. Y mucho hipopótamo lleva la gente, ¿eh? Te lo digo. Vale, triple hormiguita. Y este lleva carne. Uah, esto va a estar más duro. Y tiene el hipopótamo. Bueno, bueno, bueno. Ostras, ostras. Va la gente un poco dura, ¿eh? En este meta, chicos. Vamos a terminar de verlo, ¿eh? Pegamos. Nos sale nuestro oso hormiguero ahora a nivel 2. Bastante clave, la verdad. Pega la hormiguita. Uno menos en la... Hipopótamo me parte, macho. Cuidadito, cuidadito, amigos. Porque... Uy, la vamos a ganar, chicos. Pero... A ver. También te digo. Se nos podía haber liado un montón. Es que me mola el combo de ballena oso hormiguero, pero con tanto... Con tanto hipopótamo por ahí no me mola tanto, ¿eh? No me mola tanto. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí, chicos? ¿Qué vamos a hacer con la life, compañeros? Porque tengo un chocolate, tengo un ave del paraíso. Juntar el oso hormiguero aquí, la verdad es que no me renta absolutamente para nada. Ahí está la cosa. Y tengo dudas. Tengo dudas constantes, gente. También me está saliendo mucha llama. O sea, el juego me quiere tirar un poco para allá. Cuidado a esta trama, chicos, que se me complica por momentos, gente. Vale, vamos a ver. Voy a juntar el oso hormiguero y lo vamos a meter aquí. Juntamos el oso hormiguero, ¿vale? Que ya os digo, no me renta mucho. Vamos a meter el ave del paraíso. Vamos a meter un chocolate al ave del paraíso. Repetimos. Y ahí vamos hinchándolo. Y me sale otro oso hormiguero. Que lo vamos a meter. Con las hui huis. Vamos a congelar el facoquero. Chicos, el facoquero podría ser muy top. Muy, muy top, chicos, si lo hacemos bien, ¿eh? Dentro del combo que llevamos, chicos, lo que me parece relativamente interesante es sacar al tucán, ¿eh? Cuidado al tema. Pero lo vamos a ir hablando, chicos. Tengo dos vidas, gente. Tengo dos vidas. No estamos muy ultra got, la verdad. Pero te la voy a ir contando, ¿eh? Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, de momento, ya os digo, el oso hormiguero rentaba hace un rato. Pero ahora mismo no. Este hombre tiene un hipopótamo, chicos. Estamos completamente fuera. Un hipopótamo con tigre, ¿eh? Y yo a soltar hormigas aquí, ¿sabes? A darle de comer al hipopótamo, gente. Esto va a acabar muy turbio, chicos, la verdad. No os voy a engañar. Dando de comer al hipopótamo. Mirad, 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 mirad a que va a liar. Pimba, 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 pimba. Chicos, voy a tener que usar el hipopótamo. No hay ninguna otra opción, ¿no? El oso hormiguero. Ese combo, chicos, con lo bonito que es, ¿eh? Porque es bonito verlo. Ese combo falló. Vale, el oso hormiguero se va de la life, ¿vale? Se va de la life. Oso hormiguero salió, chicos. Vamos a meter el ave del paraís. Vamos a meter un facoker. Saco el tucán. Metemos a la ballena aquí. Ballena tigre. Preguntáis por qué. Vamos a meter una pizza. Y le cae el facoker, de locos. Vale. Si... Si yo tengo... Que yo sepa. Que yo sepa. Si yo tengo a la ballena y cuando muera la ballena, expulsa dos facokeros. ¿Esto es real? Yo creo que sí. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Pero lo... Yo creo que sí. De hecho, la ballena comería dos animales. Lo que pasa es que delante solo tiene uno. Con lo cual, el facokeros... Mira, ese tío lleva la misma. El facokeros nos da estadísticas. Ahora, cuando la ballena muera, debería soltar dos facokeros. Debería. Te la cuento ahora. ¿Uno? Pues solo suelta uno, chicos. Mi plan no ha funcionado. Buah. Lo que pasa es que renta hasta sin funcionar el combo, ¿eh? Ja, ja, ja. Vale. No, no, no. El tigre no me funciona. Chicos. Bien. Vale. El tigre no funciona... Jolín. Qué bueno lo del facokeros, chicos. Qué... 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 Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo y qué bueno, ¿no? A la vez. Vale. El tigre no me funcionaría. ¿Por qué podríamos cambiar al tigre? Bueno, le puedo meter un limón a la medusa sin ninguna pena. Eh... El tigre podría hacer el efecto del facokeros dos veces, pero para hacer eso deberíamos fallar al plan de la ballena. Es que la ballena es demasiado hot. Ah, no sé qué hacer con el tigre, chicos. Voy a tigrearlo simplemente para que suba estadísticas la medusa y ahora lo... What the fuck? Y ahora lo hablamos. Entra facokeros primero, ¿vale? Tengo un poco de caos ahí, pero me gusta el combo ballena-facokeros. Pero mucho, mucho, eh. Me gusta mucho. Mucho, gente. Mucho... O sea, muy, muy, mucho, eh. Me encanta. De hecho, es que vaya bufeada mete. Es muy bueno. Es muy bueno, chicos. Vale. Pegamos. Pegamos. Entra otro facokeros. Bastante gordito, chicos, a nivel 2. Que vuelve a bufear. Y ahora mismo estamos en un punto bastante interesante de la partida, ¿no? Pero el tigre... La verdad es que el tigre sobra mucho. Ahora mismo. Yo os diría. Ahora no, sobra, sobra, sobra. ¿Y si mete un loro? Bueno, el tigre funciona porque el facokeros, que sale de la ballena, hace su habilidad dos veces. Eso es cierto. Muy cierto. Vale. Voy a confiar, chicos. Voy a confiar en el plan. Muy gote, eh. Facokeros. Congelamos. Claro, es verdad. El tigre... O sea, el facokeros que echa a la ballena... Es que esto es un combo avanzadete, la verdad, eh. Cuando el facokeros se desmaya el de la ballena, el tigre hace que haga su efecto dos veces. Por eso se bufan tanto los animales. Cuidado porque no me parece mala idea. No me parece mala idea. Ahora tenemos el facokeros al 2, con lo cual ya tiene una tirada de estadísticas importante de inicio. Vale. Y esto es factible, chicos. Vamos a... Uh, una anguila con 50 de vida. Bueno. Vale, pero pegamos duro. Vamos a ver. Sí, sí. Me gusta. Ahora lo malo, chicos, es que nos mate la serpiente al tigre. Bueno. Es lo que era una posibilidad de entre un montón. Pero bueno. La que te cuento. Y vamos a ganar, en principio. Uy, el facokero con ballena, chicos. Qué rico. Improvisadísima, eh, gente. Improvisadísima, chicos. No la tenía del todo clara. Ya la habéis visto. Pero, ostras, funciona. También hemos tenido un poco de mala suerte con la que te voy contando. Sería muy god que la ballena echase un facokero nivel 3. No te voy a engañar. Eso sería de otro planeta. Así que vamos a intentar priorizar subir la ballena, ¿no? Eso podría ser bastante god. Bueno, metemos el tigrecito. Y seguimos robando, chicos. Porque parece que el plan podría llegar a funcionar. Ya te cuento. Un poco dependiendo, ¿no? Pero bueno. Vale, sí. Hay gente aquí un poco loca. Gua, chavales avestruz. Qué locura, ¿no? Pero bueno. Dentro de la que te cuento, pues vamos probando. Bueno, pegamos. Vuelve a salir el facoker. Se vuelve a calentar y ahora hace, ¿veis? La bufeada doble. No me parece mal el plan, ¿eh? No, de hecho, es muy probable que ganemos, ¿no? Bueno, espérate porque le cae el lemon. Lemon. ¡No! Vamos a perder por un pelo. ¡Ah, no! Que le mato de una. ¡Oh, my God! Gente, me da igual si gano o pierdo esa partida, ¿eh? Me da igual. Me encanta el combo. Fin de la trama. Fin de la trama. No quiero saber nada, que nadie me hable. Me gusta. Fin. Voy a meter una tarta al facoker. Repetimos. Una ballena, bro. Una ballenita, bro. Hostia, haría tan crema. Tanto, bro. Que me daría hasta rabia. Voy a congelar un limón. No ha salido, chicos. Pero no tenemos queja. Vamos a meter un limoncito al tigre. Posibles piedras. Un golpe de la que te cuento. Como pillé la ballena a nivel 3, chicos, se monta aquí la... Vamos, la del jabalí de la muerte, ¿eh? Dios, qué combo más bueno, chicos. Me da igual todo, ¿eh? Esta partida es God. Y el combo mamau. Vale, un mamuter. Esta es buena también, ¿eh? Chicos, este tiene un combo parecido al nuestro. Parecido. ¿Quién podrá? Ballena contra ballena. Solo puede quedar una. Mierda. Yo tengo debilidad. Me vale, me vale, me vale, me vale. A ver ese fuckover. Claro, lo que pasa es que con serpiente, con Bea viene. Esa cosita, chicos, que está haciendo este buen señor. Pero tengo limones. Vamos a ver quién aguanta más ahí. Tengo limones con sapo, chicos. Cuidado, ¿eh? Pega la piedra. No mete debilidad. Oh, invoca el mamuter. Nada, estamos fillet, yo creo, ¿eh? Estamos mega fillet. Oh, guau. Vaya volada. Eh, Dios. Qué interesante, chicos. Ocho victorias. Me ha parecido un partidón, ¿eh? Eh, esta no se la he esperado. Yo ni me la esperaba esta, ¿eh? Nos han ganado con un combo parecido. Ojo porque ballena puede ser MVP de la semana sin buscarlo ni nada, ¿eh? Guau. Y ese llevaba un combo muy bueno con mamut, ¿eh? Muy, muy bueno, chicos. Guau. Y la de tigre con la ballena funcionaba, tío. Me gusta, ¿eh? Esto es el camino hacia la victoria en el último meta del año, ¿eh? Me gusta, gente. Me ha gustado mucho. Sí que es verdad que nos ha fastidiado también mucho el tema de la debilidad. Nos están metiendo debilidad y eso me ha fastidiado bastante, chicos, en ese último combate, gente. Pero muy, muy interesante, ¿eh? Tan interesante que la que te voy contando, ¿eh? El mamut, chicos. Mamut, ballena, puede ser algo muy impresionante. Y la que hemos hecho nosotros no ha estado ni medio mal tampoco, ¿eh? Ni medio mal, chicos. Me gusta. ¿Quiero más? Oh, yeah, que quiero más. ¿Tú quieres más, bro? Ya sabes lo que te voy a dar. Anímame ahí un poquito en los comentarios, ¿no? Venga, vamos. Vamos. El último meta del año, chicos. Hay que ganarlo. Let's go. No, 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 no. ¡Gracias!